¿Cómo están familia? Miren, aquí estoy dándoles de comer a los perritos. Aquí, ahí está comiendo en su plato. Miren la Claire, ustedes. Claire, miren esta Claire, que peleonera ustedes. Miren, ahí tiene su comidita. Nomás que necesito irle a buscar un plato más grande a ella. Miren, ustedes esta Claire no se llena y le puse bastante. Miren, ahí está comiendo. Y luego también aquí tenemos al Snowden también. Ahí la está comiendo. Pero esta Claire, ustedes, es mañista. Mañista la Claire. Fíjense que cambié el sofá. Miren la caja donde me la han dejado los tremendos. Cambié el sofá y lo puse como antes porque siento como que... No sé, siento como que más espacio. No sé. Entonces, pues lo he dejado así. Pero igual, ¿verdad? Ahí está. Entonces, aquí tengo la comida de los perritos. La necesito este ya cambiar. Y, pues sí, ya apenas ahora comiendo estos tremendos. Ustedes, ¿les no saben si tiene un plato bastante grandecito? Ahí, miren. Si tiene. Bueno, entonces, ¿y yo que estoy aquí? Miren, aquí ahorita. Aquí estoy. Ahorita está haciendo como... Está cálido. Y, pues sí, el clima, ustedes. El clima está así cálido. Está suave. Este, está bonito. Ahora en la mañana sí tengo mi calentón puesto. Los perritos, pues ya que quieren ir allá afuera. Miren esto. Quieren ir allá afuera ustedes. Allá. Pero yo tengo ahorita el calentón. Pero bueno, creo que les voy a abrir la puerta. Aunque sea un ratito. Porque de repente, de repente quieren como ir otra vez al baño. Miren. Allá van. Pero sí, miren, está así haciendo como vientecito. Y aquí ando ustedes, limpiando ustedes. Aquí estoy. Miren, ahí están. Ya voy a cerrar la puerta porque yo tengo el calentón puesto. Miren ustedes, fíjense que la Ibi. Allá está, miren. Solo contarles. Tengo la puerta abierta. Se me está metiendo el de este frío para la casa. Y la Ibi está vigiando. A ver si yo no abro. Si no cierro la puerta. Miren, allá está haciendo del baño. Ah, ella está esperando. Ya salieron como ya me vine yo aquí. Ay, sí, está un poquito, un poquito helado. Y miren, haciendo del baño. Ya donde termina se va a venir para adentro. Miren, pero ella está vigiando de que yo no cierre la puerta. Y estoy ahí que se me está saliendo el aire. Y todo por ellos. Ustedes, todo por ellos. Pero bueno, miren, ahí anda. Ahí está, miren. Ya se me queda bien. Allá va la Claire. Y se queda viendo porque quiere seguir allí. Miren, ya hizo, ya hizo. Y la Claire allá de metiche. Miren. Entonces, como ya terminaron, yo me voy a meter. Y miren, allá se me está mirando porque yo ya voy para adentro. Ya ven, miren, ahí vienen. Porque yo ya vengo para adentro. Ahí vienen ya. Ya entraron, va. Miren. Claire, come on. ¿O te vas a quedar, Claire? Miren, la Claire usted no quiere entrar. Miren. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver qué hace. ¿Qué pasa, pues? Véngase. Véngase. Come on, Claire. Véngase. Véngase. Miren, hoy no quiere entrar esta Claire. Miren, andan felices ya. Miren, la Claire ustedes. Esa Claire se le agarra. Y mi pobre sofá sufre. Porque ahí se van y se topan ahí. Bueno, entonces se cuidan, familia. Estamos pendientes otro día más. Ay, ustedes. Y yo que quiero arreglar aquella silla. Miren, tapizarla. Ahí estoy. Que ya, que ya, que ya. La agarro y de repente ya digo hacer otra cosa. Y ya no lo hago. Pero sí, ¿no? Ya de plano lo voy a hacer. Miren, la Claire usted. Y él es no. ¿Ve? Felices, dijo. Ya comieron, ya tomaron agua, ya fueron al baño y ya estuvo. Entonces se cuidan, familia. Estamos pendientes. Hasta luego. Bye.